El Instituto Cardiovascular del Cesar inició el proceso de acreditación nacional en salud, una ruta hacia la garantía de la calidad de atención a los usuarios. Esto nos ayuda a que todos los procesos internos de la institución se lleven bajo las normas y esto se va a ver reflejado en una mejor atención al usuario y organización dentro de la empresa para que las cosas fluyan y se hagan como deben ser. Y esto se verá en la calidad que se le va a prestar a nuestros pacientes. Nosotros, de la mano de la Fundación Santa Fe de Bogotá, vamos a dar inicio a este proceso. Es un proceso que enfoca la atención a la familia y al usuario. Es un proceso que nos ayuda a mejorar nuestros estándares de calidad, a ser costo eficiente en nuestra prestación de servicios. Es un proceso que hace que se ejerza un liderazgo a nivel de cada uno de los trabajadores de la institución que nos apropiemos de nuestra misión para buscar unos mejores resultados clínicos en nuestros usuarios. Tenemos un grupo de líderes de la Fundación Santa Fe que acompaña con los pares de este gran instituto y de hecho logramos un acuerdo de cooperación observando el esfuerzo que ellos hacen para salir adelante. El centro asistencial, además, inauguró otra área de hospitalización, la cual contará con varios servicios. Este es un proyecto que ya viene caminando hace cuatro años. Hacer ampliación de nuestra capacidad instalada no ha sido fácil. Sin embargo, hoy le damos apertura a 29 habitaciones unipersonales. Nosotros, dentro de nuestro modelo de atención, siempre hemos vigilado la intimidad del usuario indistinto a su condición socioeconómica. Siempre son habitaciones para una sola persona al lado de su familiar y estamos hoy ofreciendo a nuestra comunidad 29 camas más, habitaciones más, para poder tener más capacidad de atención a nuestros usuarios. Llevamos 17 años. Comenzamos sin institución. Ya como clínica como tal llevamos siete. Siempre el propósito ha sido crecer organizada, de una forma organizada, para poder prestar un buen servicio a nuestros usuarios. No es crecer por crecer, sino que las cosas se hagan como queremos nosotros que nos presten los servicios. Y eso se logra, por supuesto, con un talento humano, que es lo más importante que tiene una institución, no es solo la parte locativa. Para nosotros lo fundamental y lo esencial es nuestro personal que trabaja, desde el portero hasta nuestra gerente, que es lo que hace verdaderamente crecer una institución y cumplir su misión y visión, que es servirle a nuestros pacientes.